Hola amigos, les saluda su amigo El Guachi Como ven estamos en el sillón de los recuerdos No son historias engarzadas No es el dicho No es la rosa de Guadalupe Pero si es una historia real De lo que vivimos Y fíjense que algo muy curioso Tocando las cosas de la escuela Ya existía el bullying Si existía Yo me acuerdo que Hay de maestros a maestros La maestra que me tocó De primer año a segundo año Mis respetos para la maestra Tenía una paciencia para enseñarles Yo en la primaria Por lo mismo que no estaba mi mamá Mi papá conmigo Pues era yo piedra para la escuela Porque no había quien me exigiera Quien estuviera atento a mis tareas Entonces era yo un poco Poco piedra Donde ya me desarrollé Fue mucho más grande Donde el chip del cerebro Se conectó Bueno, les estoy platicando de la escuela En el tercer año Tuve un maestro No, no, no De lo peor De lo peor Ese maestro No le ponías atención O andabas papaloteando Te aventaba el gis O el borrador Tenía un tino para pegarte Pero certero Y les voy a contar La historia de este maestro Porque Tuvo un percance En la escuela Con un compañero Eso sí Tenía que dar uno A las cooperaciones Pero puntual Y pues yo No tenía los recursos Y Y este Me sacó el maestro Del salón Y me dijo No, yo no sé Cómo le hagas Pero vas a traerte la cooperación Porque la necesitamos Pues me fui Me fui a mi casa A ver si alguien tenía Que me diera Para la cooperación Y antes eran Creo que era un peso Dos pesos Pero antes era dinero Y este Todos espantados Y eso Le digo ¿Qué pasó? Dice El maestro Se lo llevaron de urgencias Porque se cortó Creo ¿Cómo que se cortó? Y ya me empiezan a explicar Que Un compañero Estaba sacando Punta Un lápiz Pero con una navaja Una navaja Le quitan la navaja Al sacapuntas Y así Le empieza a sacar Este La punta Entonces El maestro Pensó que no le estaba Poniendo tensión O no sé Que le pasó Por la cabeza Al maestro Que Va y le empieza a pegar Con el borrador En la cabeza Entonces me dice Mi compañero Que levanta la mano Pero lo levanta Con la navaja Y a la hora De pegarle Pasa y se raja Y se da Tres cortadas En el brazo Pero cortadas Profundas Y al compañero Lo expulsaron Hubo manifestación En la escuela Hicieron los padres Movimiento Pero no Al final de cuentas Al compañero Lo expulsaron Por ese motivo Entonces yo siento Que ahí El maestro Le cayó el karma Como pudimos Brincamos El tercer año Porque el maestro Nomás Le dieron Le cosieron La mano Y A los dos días Pensamos que Se iba a ir A largo tiempo Pero no A los dos días Ya estaba ahí Presente el maestro Y fue Un tormento Más autonomías Subtítulos Más